Ya estaban en marcha, digamos, muchas de las resoluciones de los puntos que habían solicitado la comunidad educativa. Se agravó con la tormenta del día de ayer en la ciudad y acá en la región. Así que esto, digamos, entiendo que se acervó los ánimos. Pero bueno, acá estamos, estamos dando respuesta, no solamente del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Infraestructura, el señor subsecretario Rumi también se ha hecho presente, el señor Diego Lenardi de parte de delegación del Ministerio de Educación. Así que hemos ido viendo punto por punto y poniendo los plazos y la forma de resolución. El plan de trabajo estaba comenzado desde el día martes pasado, reitero, el tema de la tormenta ha acelerado algún tema del reclamo. Pero bueno, ya se han acordado y bueno, también la escuela, la escuela no solamente las 808, sino que las otras, perdón, las 805, sino también está con las 808, las 756 y las 7.716, con parte en este edificio, también van a estar integradas en lo que es el plan de invierno, que tiene que ver con aquellos arreglos que se pueden hacer durante los 10 días y que involucren que para no tener que suspender las clases se puedan hacer en el periodo del receso invernal. Entiendo que los estudiantes se organizan junto con los docentes en una asamblea, así que ellos determinarán si las respuestas que les dimos son satisfactorias. Creo que sí, que va a primar la cordura y la razonabilidad.